El gobernador de Arauca y el representante a la Cámara se reunieron con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por las afectaciones del invierno, una comisión de la unidad llegará a Arauca para inspeccionar los municipios que han sido afectados. En la ciudad de Bogotá, en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, se realizó una reunión con el fin de analizar las afectaciones en algunos municipios del departamento de Arauca por la ola invernal. El balance es positivo. Inmediatamente suceden estos hechos del invierno en los seis de los siete municipios. Llamamos a gestión del Riesgo, articulamos con el señor gobernador y hoy nos está atendiendo y hay un balance muy positivo. Primero, ya se trajo un informe conciso, completo de los daños que se han presentado. El representante a la Cámara por el departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo enviará una comisión al departamento de Arauca. Y como balance positivo es que inmediatamente se ha ordenado por parte del señor director de gestión del riesgo el desplazamiento de unos profesionales o unos técnicos para ir a conocer el área y los daños específicos. Pero también se continuó para el próximo jueves un consejo de gestión del riesgo en el departamento de Arauca coordinado con el señor gobernador y los alcaldes. Estamos viendo si va a ser el Zaravena o el Fortul, donde más se presentaron estos daños. El líder político manifestó que el balance es positivo en la sala de crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se llevarán unas ayudas humanitarias. De manera que el balance es muy positivo y de verdad que agradecerle a la gestión del riesgo porque la respuesta es inmediata. Se van a llevar unas ayudas que ya en su momento el grupo mágico anunciará por parte de la gestión del riesgo. El gobernador del departamento de Arauca confirmó que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre conoció sobre las afectaciones de seis municipios por la ola invernada. Un balance muy positivo. Es un balance donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director nacional de gestión del riesgo, el doctor Eduardo José, quien escuchó las necesidades que tiene el departamento de Arauca. Seis de siete municipios del departamento están afectados, sobre todo el municipio de Fortul y el municipio de Zaravena y Arauca. Es aquí donde uno de los compromisos adquiridos es enviar una delegación el día de mañana, jueves 10 de julio, con la intención de poder recorrer todos los municipios y las partes afectadas de cada uno de ellos. Y el próximo jueves vamos a realizar un consejo departamental ampliado con presencia de los alcaldes del municipio de Zaravena, que es el municipio más afectado por la ola invernal. Por eso queremos agradecerle al doctor Eduardo Moseco, mi director nacional de riesgo, al representante de la Cámara, José Vicente Carreño, por siempre tener la deferencia de apoyar al departamento. A la diputada Mercedes, que también ha estado muy atenta, a todos los diputados del departamento de Arauca, a los siete alcaldes, que también han estado muy atentos, hoy nos acompañó el alcalde de Fortul. Decirle que seguimos trabajando para poderle llegar a esas familias con algo. Aquí estamos pensando en proyectos de atención inmediata, proyectos a mediano y a largo plazo. Y es aquí donde tuvimos la oportunidad de manifestarle el proyecto a largo plazo, que es la construcción de una draga para dragar el río Arauca, que es una necesidad premiante que tiene todas nuestras comunidades. Seguimos construyendo futuro por nuestro departamento de Arauca. El director de la Unión Nacional de Gestión del Riesgo enviará a dos funcionarios para que inspeccione los municipios afectados y se hará una reunión en Arauca. Quiero resaltar varios temas. Primero, que inmediatamente se presentaron los hechos, tanto los alcaldes como el señor gobernador, estuvieron presentes y solicitando de la Unidad Nacional una respuesta inmediata. Por eso convocamos la reunión del día de hoy, que tanto la diputada como el representante habían también manifestado la importancia que se tenía en este tema. Hoy hemos estado todas las subdirectores y el alto nivel de la Unidad Nacional dando una respuesta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero, a partir de mañana dos personas de la Unidad Nacional van a estar recorriendo los seis de los siete municipios afectados, haciendo el balance de las ayudas humanitarias necesarias, de los temas de construcción que sean necesarios y visitando unas obras específicas que nos hemos puesto de acuerdo el día de hoy. En segundo lugar, el día próximo jueves se va a realizar una reunión de Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado con la presencia de los alcaldes, lo encabeza el señor gobernador, con los invitados que él estime pertinentes. Nosotros nos desplazaremos al departamento de Arauca y estaremos allá. Adicionalmente, vamos a visitar algunas de las obras y posteriormente a esa reunión de Consejo Departamental daremos las ayudas que se estimen pertinentes y oportunas en ese momento. También se gestionarán las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por la ola invernal en esta región del país.